Dulce Vega Makeup Art Studio presenta A su niña de quinceañera Y hoy nos acompaña Aranza Aranza Muñoz es alumna Egresada de aquí de con nosotros Y ella realizó este precioso maquillaje De quinceañera natural Explícanos Aranza Mi propuesta para estas quinceañeras En temporada es una quinceañera natural Que tenga la ceja orgánica Como en esta ocasión no le aplicamos Casi nada de producto Lo único que realizamos es maquillar perfectamente Su ceja Peinarla, peinarla Dándole la forma Rellenando solamente aquellos pequeños huequitos Que queden sin rellenar Utilizando también mucho Lo que son los brillos, iluminadores Igualmente en las sombras Las sombras atinadas Sin tenerle miedo a los brillos Igualmente en la parte de su piel Ponerse mucho iluminador Muchos colores No importa que el color de piel Que sea bronceado, claro Usted no le tiene que tener miedo A los iluminadores En esta ocasión Para que él busque una piel fresca Y más natural y más jovial Debe tener mucho iluminador Brillo Y este Los colores están perfectamente pulidos Están muy difuminados Los colores no están marcados Convirtiéndose este maquillaje En un maquillaje clásico Un maquillaje que no pasará de moda jamás Pues es una moda sutil Es una forma sutil De realzar la belleza natural de las mujeres Este maquillaje les funciona Es un maquillaje que podemos usar hasta para novia Es un maquillaje que en una fotografía Yo les digo va a ser eterno Porque como es algo atemporal Es solo para acentuar la belleza Le va a quedar muy bonito Es un maquillaje que le puede servir Tanto para quinceañera Como también para novia Así es Entonces no tengan miedo Como ya se lo mencionó Aranza El uso de iluminadores y texturas brillosas Está totalmente permitido Va a ayudarle a realzar esa belleza natural Y pues también decirles Este es el trabajo que las alumnas Egresadas de la Academia de Maquillaje Y de Peinado de Dulce Vega Pueden realizar Así es Ella es Aranza Muñoz Así la encuentra en redes Y es egresada de nuestra Academia Y recuerde que ya estamos por iniciar los cursos De maquillaje profesional De peinado profesional Auto maquillaje y auto peinado Vénganse con nosotros Y aprenda a hacer estos bellos trabajos Y usted señora Sea de las portadoras en su hogar Y la economía en esta bella profesión Egresa de aquí De la mejor escuela Dulce Vega Makeup Aquí lo esperamos Aquí está su casa Mil gracias Aranza Precioso tu trabajo Y la modelo Perla Lo más divino Mil gracias Perla Gracias Gracias Bye Dulce Vega Makeup Art Studio Presentó